Bueno, hace un par de días me había dicho que no sabía cuál era el árbol del cual se alimentaban estos pequeños enanos, los barbie naranjas salvajes acá en la flora pero ahora sí lo reconocí al verlo más detalladamente prácticamente y este es un árbol que yo conocí hace ya bastantes años y peculiarmente lo conozco por el nombre de hiedra o sea, era una hiedra venenosa porque cuando uno coge las hojas de estos árboles que ahí siempre le generan una reacción bastante mala pero por sorpresa para mí no sabía que cuando crecían tanto daban esas vallas y esos flores que atraían a los pequeños barbie naranjas además de que, como podemos ver a los barbie naranjas no les hace nada el árbol prácticamente literalmente no les hace nada yo llego a tocar esas hojas con las manos y voy a sufrir pero como podemos ver este pequeño nano lo está mordiendo y todo y lo está agarrando como si nada y eso es algo normal pues de la evolución así como el palo de aguacate que es mortífero y mortal para muchos animales en los humanos no les hace nada en el caso de los pericos verdes de la hiedra o el árbol de hiedra pues a pesar de ser bastante ponzoñoso para las personas e irritante no les hace nada a los pericos verdes por lo que puedo ver a este pequeño pendejo que está jugando con la hoja no es que los pericos coman hojas sino que simplemente está jugando con ella a morderla y todo eso lo que me sorprende bastante que tolere mucho la irritabilidad de esta planta en particular no es que el árbol de hiedra o 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 el ár